Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Vamos a ver Acuario en su lectura para hoy, 13 de abril de 2023. Pues vemos primero la salud. Un día cambiante, a ratos vas a estar bien, a ratos mal. Un día de esos en los que no te entiendes ni tú mismo o misma, ¿vale? Pero bueno, dentro de eso no hay nada malo, nada, pero bueno. Un poquito así, inestabilidad. En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero. Ojito con tus cuentas, ojito con tus posibilidades laborales. Si eres empresario, ojito con el dinero que inviertes. Hay que revisar las cuentas. Se está yendo el dinero, un poco exageradamente, por el desagüe. Revisión de cuentas. A ver qué pasa. En cuanto al amor. Un día de estos en los que los miembros de la relación hacen como un pulso, queriendo cada uno su parte, llevarse el gato al agua. Un día un poco incómodo en ese sentido, ¿vale? Bueno, intenta no tomártelo a mal. Dejarlo llevar un poco ahí. Y sobre todo tú, no meter el base tampoco. O sea, no ser tú, él o la que inicie la discusión. ¿Vale? Cuidadito. Cuidadito. Cuidadito.